¿Qué es la difamación? Yo creo que para ejercer un derecho fundamental necesitamos tener ciertos límites porque si no invadimos esferas de otras personas. Podemos hablar, por ejemplo, de la difamación. Efectivamente nosotros podemos expresarnos y decir opiniones acerca de una persona o ciertas políticas públicas o ciertas conductas, pero eso no puede denigrar a la persona o no puede atacarla. En algunos estados de la República ya no existe el delito de la calumnia porque era una especie de censura, pero eso no quiere decir que cualquier persona hable de mí y que yo no tenga ningún medio de defensa acerca de mi privacidad, de mi intimidad, de mi honor. Toca muchas esferas la libertad de expresión. El tema de la democracia es uno de ellos. Tenemos esta idea de que debemos participar todos en la esfera pública, pero también no podemos hablar de ciertos delitos o de hablar bien de ciertas conductas, como diríamos técnicamente apología al delito, precisamente porque pone en riesgo la seguridad de los demás. Gracias. 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 Gracias.